Ella es mi comida, mi vitamina Tenía un amor, era una mentira Tenía un amor, era una mentira Ay, pero se rompió, pero moría su vida Ay, pero se rompió, pero moría su vida Pero se rompió Ay, pero se rompió De los Panameos, quiero meter canpea De los Panameos, quiero meter canpea Ay, que me va a la Dereza, que me va a la Dereza Que me va a la Dereza, que me va a la Dereza Lo que te da, que me va a la Dereza Y mucha gente con Espiral You got it You're in your band I'm in your band Robida y la rando Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla Sevilla, 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 Sevilla Sevilla, Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla If you want my ass Lazy ¡Ladie! ¡Encho! La solta hay una morenita que ella me queda Ella no te deja, ella no me olvida De ti comida, de mi camino Solida no La solta hay una morenita que ya me queda Ella no me queda, ella no me queda Ella no me queda, ella no me queda Diez volver Suas noticias no La solta hay una morenita que ya di chani Que me van a quedar un honra Chau. Tengo una morenita que ella me quiere a mí, ella no me deja. Ella no me olvida. Ella no me�mat, ella me jovida y mi vitamina. Mi dice... Yo tengo morenita que ella me quiere a mí, ella no me mega. Ella no me me deja. Ella no me rompita. ¡Yo tengo una morenita que me quiera a mí, ella no me deja. Ella no me olvida. Ella es mi comida y mi vitamina. Todo el mundo respetará. Y yo tengo que hablar de mi familia, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida. Y yo tengo que hablar de mi familia, que es mi vida, que es mi vida. Y los perros que ya me han dado, se lo grabado aquí, por mi morenita, cada mañanita. Mi corposito, a mí me partita. Y dice, oh, 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 oh. Ella no me deja, ella no me olvida. Oh, 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 oh. Ella es mi comida y mi vitamina. Hey, Mareza. Gracias por el margen. Muñeco. Uñepella. ¡Mareza! Yo tengo que hablar de mi familia, que ella me quiere. Ella no me deja, ella no me olvida. Ella es mi comida y mi familia. Y dice, yo tengo que hablar de mi familia, que ella me quiere. si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!